¿Qué es el laboratorio de nuestros nietos? Y es verdad, pero han el fotel. El farén en la torre botigué y un puesto en el que no iba la chen. Farén en un plano. El tendré que guardar con un mapa dentro de una caixa. Ya sea, han el arenel de la escuela. Iker, Luis, Jorge, venid a la arenera chuga. ¡Mirad! ¡Un petardo! Y un trueno rosa. ¡Mira, un briquet! ¿El petán en la tierra? A bien si nos castiga. ¡Corred! ¿Qué es eso que asoma por el forau? Parece una caixa. Voy a abrirla. Que no lo veigan usar parces de la escuela. ¡Nino, si hay un mapa! ¡Sale la torre botigué! Entre que arriba, Nino, voy a esnariciar una mica. ¿Pero qué es? ¿Qué me fas? ¿Qué me metes? Un chip te ha tornado malo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Chorche! ¿Qué te pasa? Cosa, cosa. Voy a investigar en la torre botigué. Había que trobar. ¡Qué gran! Tiene que metas robots en modo fiera y atequen a suyos amigos. Ahora entiendo por qué ya era raro. Suerte que se he puesto a espiar. ¡Aprisa! Tienen que tancaer Scans robots. ¿Qué cosa? Unes ladres han fotido un chip a Chorche. Ahora no falso que maldad. Ya se ospecha bien. Será el olegario y Adolfo. ¿Pero qué tienen que ir a Scans con Chorche? Esa pira te ha opta a atacarnos. Ahora ya entiendo todo. Tienen que mirar y verar a Chorche. Cal quitarle el chip. Tienen que espiar a Adolfo y el olegario, hasta que no fallan me salgarás. Luis y yo pueden espiarlos. Muy bien. Así no se sospecharán que quieren romper el suyo plan. Buen aprens a las fieras. Las podemos anullar hasta secuestrar a Abelum. Vale, pero Abelum sí se levanta este manguán de la cama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Ana hora en Ficahuas Cans? No te apures. Emplegaré en el GPS. Son en plan en la plaza. Pues ya que son, podrín secuestrar a Pepón de Canalé. Entrarán por el corral y cerrarán el caño. En cuanto venga Pepón, el foten en un saco. Nos ne pullan tanto ya. Seguís el plan punto por punto. ¡Sí, señora! ¿Por qué va mal en Internet, ahora? No sé. Ya torna a baixar a plan. A ver si él se ha apañado. Ya he arribado. Aquí he todo tranquilo. Yo voy a entrar. Para cuenta. Chorche, lleva aizando. Ya estoy dentro. Voy a hackear el chip. Luis, vais a con la moto hasta sacar a ella, Chorche. Vale, ahora mismo voy. Ahora veigo, salí a Adolfo. Yo me encargo del legario. Tú y Adolfo. De acuerdo. Menos mal que todos vos da cuenta de lo del chip. Con este laboratorio ya es fácil saber esas cosas. ¿Y ahora qué son? Con estos dos matutans. Tendrán que enviarlo hasta la prisión del cataraz. Hombre, ni si opuesto no sé yo, yo camal. Tendrán que enviarse en la wrapping. Tendrán que enviarse en la índole. Tendrán que enviarse en el carnaval. Tendrán que enviarse en laаться de los pintores. Gracias por ver el video.